Bien, pues seguimos. Ya ha terminado la instalación. Ya nos pide el reboot. Le damos a reboot. Y como no hemos desmarcado el dispositivo, nos vuelve a arrancar desde la imagen ISO. Vamos a eliminarlo. Forzamos, yes. Y vamos a reiniciar la máquina para que arranque desde el disco duro. El menú es diferente. Arranca desde el disco duro. Y como es CentOS, le hemos seleccionado que arranque con entorno gráfico, pues ahora veremos cómo arranca con un entorno gráfico. Gracias. Vale. Nos muestra un mensaje la primera vez que entramos de que aceptamos las licencias. La licencia GPL, la que hemos comentado antes de el software libre. Le decimos que sí, que aceptamos. Done. Finish. Y ahora ya sí que nos arranca el entorno gráfico. Aquí está. Como vemos, el look and fill es un poco diferente, pero viene a ser muy parecido al de Ubuntu. Damos la contraseña bien. Ya nos carga el entorno. Muy parecido al de Ubuntu, como comento. Vale. Ya está cargado. Pues en Ubuntu tenemos un menú aquí a la izquierda. Pues aquí tenemos el menú de Activities, que es un poco diferente. Pero básicamente es lo mismo. También nos vuelve a salir el mensaje inicial de cuando hemos arrancado la primera vez. Decimos que sí, skip. Y empezamos a usar CentOS. Ya tenemos el escrito yo preparado. Más ayuda que nos sale automáticamente la primera vez. Ya podemos trabajar directamente sobre esta máquina. Al igual que en otro caso, pues vamos a cerrarla guardando el estado actual para luego arrancarla más rápidamente. Gracias. 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 Gracias.